ok mis queridos amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal de servicio técnico y cctv bien este es el segundo vídeo de lo que hablamos del router rg w 300 pro de la marca rugi vamos a seguir entonces vamos a entrar a nuestra aplicación de rugi network y bueno pues aquí ya tenemos una serie de lista como ya les habíamos comentado vamos a entrar al proyecto de pruebas router la parte de arriba bien pues aquí les mencioné que vamos a ingresar algunas en algunas configuraciones que tienen por aquí el router entonces este pues como pueden haber ver aquí estoy conectado prácticamente a la red alterna de lo que no es el dispositivo bien vamos a conectarnos a ella ahí está una vez que ingresemos aquí pues lógicamente vamos a poder a ingresar a todos los parámetros entonces como pueden observar en el espacio de trabajo que tenemos por aquí abajo lógicamente contamos con el botón de reinicio reiniciar el router en el botón actualizar podemos visualizar si alguna actualización más reciente pues ha salido y bueno pues lógicamente aquí en nuestro router es la última versión que tiene no tiene algún otro más pendiente vale y el tercer botón que dice compartir aquí podemos compartir el proyecto con otro usuario que tenga la misma cuenta de rugi o traspasar este proyecto a otro usuario en este caso si yo soy un servicio de proveedor de instalación de antenas o de las marcas rugi yo puedo crear un proyecto y después traspasarlo a otro cliente final vale bien después tenemos el botón de informes en el botón de informes vamos a poder visualizar la información de nuestros dispositivos en este caso es el el router el router en w300 podemos compartirlo en pdf para poder lógicamente no compartirlo a otro al cliente final o otros usuarios toda la información con respecto a al router no aquí viene sus especificaciones la dirección mac etcétera y bueno en la parte de contraseña vamos a poder visualizar la contraseña de nuestro proyecto vamos a poder hacer cambios en el botón diagnóstico vamos a poder hacer un diagnóstico de nuestra red de cómo es que está funcionando si nuestro teléfono está enlazado con nuestro router o nuestro nuestro ap y aquí pues lógicamente estamos observando que está haciendo algunas pruebas y todo está marcando como buena ok excelente entonces este es el diagnóstico que se hace con nuestro router bien en la prueba de velocidad en el botón de prueba de velocidad podemos observar que tenemos aquí la opción de hacer pruebas ver el la frecuencia que está utilizando o conectando nuestro router y en qué canal está usando que es el canal 6 y bueno pues aquí podemos hacer la prueba y podemos visualizar la latencia la descarga y la de carga ok ok ahí estamos viendo que marcó 85 megas de descarga y de carga vamos a ver cuánto va a marcar tal vez marque menos ok pues aquí ya nos marca la prueba de velocidad está marcando la dirección IP donde nos estamos conectando vale vale e que más la prueba la señal el tipo la tasa de de transmisión entre otras cosas no aquí podemos compartir este esta captura con otro usuario y bueno bien ahora si nos vamos vamos a la parte de configuración avanzada en configuración avanzada no tenemos mucho en este caso este router es un router muy básico no tiene muchas opciones pero en otros modelos aquí aparecerá algunos botones más adicionales lógicamente este router no es compatible con en modo maya si trae la opción pero no 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 es posible que se conecten porque lógicamente el la configuración de fábrica no no lo trae como tal son básicos en gestión de usuarios tenemos aquí la opción de agregar alguna cuenta de usuario me dice aquí podemos crear ideology de crear fichas aquí aparece como bonos tenemos las opciones de crear algunas fichas o bonos para poder conectarnos porque este es este router si tiene la opción de el modo webs no para que podamos crear fichas y darles a los clientes o usuarios para poder conectarse vale entonces este aquí podemos hacer configuraciones eliminar etcétera y en la última pestaña de escenarios aquí vamos a tener tres botones el control de flujo de aplicaciones dice aquí puerta de enlace no compatible bueno pues ahora sí que no es compatible con este esta opción y en donde dice nada transversal donde nosotros podemos crear un servicio de conexión de un túnel lógicamente para poder conectarnos a un dispositivo remoto vale y también tenemos el botón de cctv donde podemos agregar lo que es un equipo de los proveedores hit vision de agua y andy uniview away con y otros vale aquí podemos agregar un nbr para poder hacer configuraciones vía remota vale igual pues esos son los las configuraciones que les quería yo mostrar bueno por aquí estamos lógicamente conectados a la señal del router si yo por aquí a ver déjame ver si me conecto de otra forma a ver aquí ya nos aparece fíjense aquí nos aparece dice en el sitio conectado pruebas internet en la nube aquí me aparece más opciones aquí me aparece ya la prueba de velocidad distinto dice aquí un text roaming que podemos hacer entre router lógicamente pues este router no es compatible en modo maya no podemos hacer la prueba porque no es como tal está configurado en modo maya no para hacer un text de roaming y tenemos el botón de restablecimiento de fábrica ahí está ya no sé si vimos en la opción de ajustes de wifi donde podemos modificar el nombre y contraseña agregar un dispositivo más por medio del código QR o manualmente el diagnóstico de diagnóstico de inteligencia artificial lo tenemos lo habíamos hecho hace ratito ahí está y bueno pues lo demás ya lo habíamos visto ok pues eso sería todo lo que les quería mostrar mi queridos amigos tal vez en un siguiente video vamos a hacer algún otro video con respecto a la opción de modo WIPS modo AP o modo repetido vale entonces hasta aquí nuestro video y nos vemos hasta la próxima chao